Hola que tal, ahora tenemos esta moneda de Nicolás Bravo, moneda de 5 pesos, bien metálica, con centro de aluminio y bronce, con anillo de acero inoxidable, con un peso de 7.07 gramos, un diámetro de 25.5 milímetros, y podemos ver sus detalles, se acuñaron cerca de 7 millones de piezas, también salió en tipo proof, cerca de 5 mil piezas, su valor mínimo de 5 pesos y máximo de 20. Es todo por el momento, suscríbanse, denle like y hasta la próxima.